muy buenos días como están yo aquí con elvira que ha decidido pues arreglar mi juego de golf así que toda clase por la mañana por la tarde estar aquí a la haya así que es mi momento pues de estar pendiente de ella y a lo mejor practicar cosas de las que hacemos en la clase así que ya os iré contando cómo me va y nada ahora van a ver ese swing esta mañana estuve yo y ahora le toca a la ya y mira quién vino tan 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 aquí está dándole súper bien otra más venga va vamos mi cariño mira 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 esto a la ya por aquí sí sí qué bonito 10 kilos 8 kilos ¿Qué le faltó? Un poquito más de este, ¿verdad? No, no, no se puede Deja de atrás Deja de atrás Vamos, vamos, vamos Bien ¿Viste? Una Acción ¿Tienes una mano? ¿No? Una mano ¿Tienes 43 horas? Estétat Retiro Tienes Un minuto 2 Seguimos Es Gracias por ver el video.